Ahora, mándale brasilero Cintura Dios mío, movimiento de culantro Elríケ học Delmenido El Rey El mene, 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 mene y todo Mami rompe, boom, mami rompe, boom, mami rompe, boom, boom Elmen Cлен participated en un punito Mmmm Muah El mene 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 Agachadita pa que muevas la colita, agachadita con terrible cinturita, yeah Agachadita pa que muevas la colita, agachadita con terrible cinturita, yeah Te gusta el perreo, mucho bellaqueo, y yo siempre tolito para el pariseo Sabe moverlo, todo su cuerpo lo mueve tuer, querc Dale agachadita como la clase de tuer, dale bebecita, demostra lo que sabes Quiero ver tu movimiento una y otra vez, que ahora comienza el conteo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dale bebecita, demostra lo que sabes 1, 2, 3, 1, 2, 3, dale bebecita, dale bebecita 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, for me debatí con, tí, 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 tí y se puso un filtro de perra a perra Me dijo, baja la aplicación, aplicación Solo para que yo la vea, vea Solo para que yo la vea, vea Eso es porque ahora está soltera, vea Solo para que yo la vea, vea Porque anda sexy soltera, vea Vamos a sudar la maseca ¡Pas, pata, 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 Pra退, Pek, Pek, Pek. Pek, 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 Pek-E-T, 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 eeeh. Se me maquinando que noi fuimos, fuimos Pa-pa-pa-, pa-pa-pa-pa-, pa-pa-, pa-, pa-pa-pa-, pa-pa-pa-, motor, maquina que nos fuimos Pa-pa-pa-pa-pa-, mochuga-la sacrifices Pa-pa-pa-pa-pa-, pa-mochuga-la musiquijijiz Pa-pa-, mochuga Comentradvo-canrido A la máquina que no fluyó, a la boca, a la celupe É só que a profissão das mina é... Promo 2020 Último primer día, la resada se prepara pa' salir a bailar Esto recién arranca, la 20 va a explotar La banda quiere salir de jodas, no quiere estudiar Y ahora muevan el... Para abajo se... Más rápido se... Y ahora muevan el... Para abajo se... Más rápido se... Para abajo se... 1... 2... 3... 3... Prepare e vai É impressionante o que ela faz com o bumbum É impressionante o que ela faz com o bumbum Faz tum 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 Impresiona algo que ahora hace con un tumbú Tum tumbum... TUDUM TUM TUM dort TUDUM ład TUDUM A X war ัng Aquí la vamos a montar Ahí Así Yo te lo pongo a mover ¡Dum, Dum, 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 Dum! Ponte traviesa 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 Perra palga Toma chifu cu Toma, toma, toma chifu cu Chupa, fuma y culea Zumba, trevida Toma chifu cu Perra palga Toma chifu cu Toma, toma, toma chifu cu Chupa, fuma y culea Ella se pone loca cuando pinta el perico Con la mano en la pared Vamos hasta el piso Vamos a ir al piso Vamos a ir al piso Vamos a ir al piso Hasta el piso Vamos a ir al piso Vamos a ir al piso Vamos a ir al piso Y ahora baila Chufo 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 Me pongo loco Chufo Y ahora bailemos este paso que revienta Ponte la mieza Toma Chufo Perra Palga Toma 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 Chufo Chupa Fuma Y Culea Zumba Chufo Perra Palga Toma Chufo Chupa Fuma Y Culea Ella se pone loca cuando pinta el perico Con la mano en la pared vamos hasta el piso Vamos al piso, vamos al piso, vamos al piso Vamos al piso, vamos al piso, vamos al piso Y ahora baila Chucu H&M y esos movimientos Esos movimientos Esos movimientos Música O grave faz dum E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz dum E a bunda dela bate, 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 bate O Guduga ta tocando e vai começar o combate O GGG ta tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Vai acompanha o grave Acompanha o grave Vai com a bunda dela Vai com a bunda dela Senhor Didi Guga Você aceita se casar com ela? Eu... Eu dizia não Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!